México jamás le ha ganado a Argentina como visitante y luego de dos partidos de fecha FIFA que prometían mucho, la calidad de la albiceleste se impuso a la entrega de la selección azteca. De los 30 partidos en los que México ha enfrentado a Argentina, el tria ha perdido en 14 oportunidades por dos empates y solo cuatro victorias. México jamás ha vencido como local a Argentina, pues aunado a las dos victorias de noviembre de 2018, la albiceleste se llevó otro triunfo en 1972 con solamente dos empates en 1984 y en 1991. México no vence a Argentina desde julio de 2004 con un triunfo por 1-0 en Copa América. Después han jugado en siete ocasiones en los cuales Argentina ha ganado en cuatro y entregado tres empates. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.